Hola a todos, soy Marta Beatriz García Moreno. Me podéis llamar Marta. Voy a ser vuestra profesora en la asignatura Recursos Humanos del grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios Semipresencial. Lo primero que voy a hacer es contaros de una forma muy breve algunos aspectos de mi currículum vitae para que me conozcáis un poco. Soy doctora en Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos e Ingeniera Superior en Informática por la Universidad Pontificia de Salamanca. Soy profesora del área de Organización de Empresas de la URJC y tengo más de 12 años de experiencia docente en materias relacionadas todas ellas con la empresa. Además, he trabajado con anterioridad en la empresa privada durante más de 10 años en empresas como Siemens, El Corte Inglés, Meta4 e Indra. ¿La forma en la que podéis contactar conmigo? Pues a través de la herramienta correo del aula virtual. En cuanto al horario de tutorías, deciros que lo podéis consultar en el aula virtual, pero no hay ningún problema si fuera de ese horario os queréis poner en contacto conmigo en cualquier otro momento que yo voy a intentar responderos a la mayor brevedad posible. ¿Cuál es el objetivo principal de la asignatura? Bueno, pues es que adquiráis unos conocimientos básicos sobre los principales aspectos de la gestión de los recursos humanos y conozcáis los objetivos y las funciones del área de recursos humanos en las organizaciones. La asignatura está estructurada de la siguiente forma. Vamos a comenzar con un tema introductorio en el que se justifica cuál es la importancia de la gestión de los recursos humanos, su evolución, sus principales objetivos, para después y a lo largo de los diferentes temas hacer una revisión de los distintos procesos de gestión de los recursos humanos. De esta forma, en un primer bloque estudiaremos los procesos básicos, es decir, los procesos que sirven de soporte para las demás actividades de recursos humanos. En ellos se incluyen el análisis y diseño del puesto de trabajo y la planificación de los recursos humanos. Un segundo bloque lo dedicaremos a los procesos de afectación, donde vamos a estudiar las diferentes formas y técnicas que utilizan en las empresas para conseguir a los mejores profesionales. ¿Cuáles son estos procesos? Son el reclutamiento, la selección y la socialización. En un tercer bloque se analizan los procesos de formación y desarrollo para el perfeccionamiento de conocimientos y habilidades de los empleados y la gestión de la carrera profesional. El cuarto bloque desarrolla los procesos sustractivos. Los procesos sustractivos es a través de los cuales el individuo se desvincula de la empresa de forma o bien voluntaria o involuntaria. Y por último, un quinto bloque, donde vamos a estudiar los procesos de evaluación y compensación, que incluyen la evaluación y la gestión del rendimiento, así como las diferentes formas de retribución salarial. En relación con la composición de la asignatura, deciros que se trata de una asignatura 70-30, donde la nota se va a repartir de la siguiente manera. Tenéis una parte práctica, que es no re-evaluable, que se va a desarrollar de forma total online y cuya valoración máxima va a ser de tres puntos. La otra parte de la que consta la asignatura consistirá en un examen presencial, este sí es re-evaluable y su valoración máxima será de siete puntos. Para aprobar la asignatura será necesario sacar como mínimo un 5 entre el total de la nota del examen y la nota de las prácticas, teniendo en cuenta que la nota mínima que hay que sacar en el examen para poder sumar la nota de las prácticas es de 3,5. El manual básico que utilizaremos como referencia podéis encontrarlo en la guía docente de la asignatura y el plan de trabajo y las diferentes prácticas que se van a realizar en la asignatura las podéis encontrar en el aula virtual. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención y espero que esta asignatura despierte en vosotros un gran interés por el mundo relacionado con los recursos humanos. Y bueno, ánimo ya por ella, que estoy segura de que con el esfuerzo de cada uno de vosotros y mi ayuda en caso de que la necesitéis, conseguiréis superar con éxito el estudio de esta asignatura. ¡Gracias!